Lecturas de Yamil Cuellar presenta Los Tres Ladrones Leyenda francesa que aparece en el libro Oros Viejos, de Herminio Almendros Hubo hace tiempo, en las cercanías de Luan, tres ladrones de tanta habilidad para el robo y de tan refinada pillería que tuvieron en cuidado y sobresalto a todo el que en la comarca tenía algo que perder o que pudiera pasar a ajenas manos. Llamabanse los tres avispados compañeros Jaimed, Barat y Travea, de los cuales los dos primeros eran hermanos y de pura raza de ladrones. Justo es consignar que estos tres pícaros se contentaban con robar sin hacer el menor daño a las personas. Pero en cuanto a destreza en apoderarse de lo ajeno, nadie igualaba a los dos hermanos. Travea era un infeliz, gordo y pacífico que había sido engañado y arrastrado por sus compañeros. Un día en que los tres se paseaban por un bosque, Jaimed divisó en lo alto de una encina un nido de jilgueros en el cual se acababa de posar la madre para incubar los huevecillos, y por demostrar su ingenio y habilidad, dijo a su hermano, Nadie puede llamarse buen ladrón si no es capaz de robar los huevecillos de aquel nido sin que la madre lo advierta. Eso no podría serlo nadie, dijo Barat. ¿A que no? Añadió Jaimed. Vas a verlo, si el asombro no te nubla la vista. Y en diciendo esto, abrazándose a la encina, trepó hasta alcanzar el nido y socavándolo suavemente, fueron pasando los huevecillos a la mano del pícaro. Descendió Jaimed, muy satisfecho ante el asombro de Travear, que presenciaba todo aquello con la boca muy abierta. Y cuando más celebraba su destreza, dijo le Barat. Bien está, hermano, lo que acabas de hacer, pero no declararé tu maestría y habilidad hasta que no devuelvas los huevecillos al nido y lo dejes todo en su primitivo estado sin espantar a la madre. Así, así, así lo haré también como he hecho lo anterior, dijo Jaimed. Y rápidamente subió por el árbol trepando con gran ligereza. No había llegado aún a alcanzar el nido. Cuando Barat trepó tras su hermano siguiéndolo de rama en rama y mientras Jaimed estaba atento a devolver lo que había quitado, le despojó en un momento de sus propias bragas sin que lo advirtiera. Descendió Jaimed del árbol y dijo muy satisfecho, no negaréis ahora que un hombre tan listo como yo puede vivir confiado y orgulloso de su destreza. Yo no sé, hermano, yo no sé, dijo Barat. Yo no sé si puedes contentarte con eso, no habiendo conseguido proporcionarte ni siquiera unas bragas. ¡Diablo! exclamó Jaimed. ¿Dónde están mis bragas? Dios entonces cuenta de que no las llevaba y quedó muy corrido y avergonzado. Pídesela a tu hermano que te las ha quitado, dijo otra vez. A fe que no hay ladrón como Barat. Después de he visto lo que acabo de ver, digo que yo nada puedo hacer a vuestro lado. Soy demasiado torpe para seguir esta profesión. Vuelvame pues a mi casa donde mi mujer me espera y con ayuda de Dios y de mi trabajo viviré una vida tranquila y sin sobresaltos. Hizo lo traer, como lo había indicado, y llegó a su casa con gran contento de su mujer. Allí diose a trabajar con tanto ánimo y provecho que a los pocos meses compró un cerdo y lo mató al llegar la natividad del Señor y lo colgó después de una anilla que había en un cubierto delante de la casa. Y cuando hubo terminado la matanza, partióse a continuar las labores del campo. Pero he aquí que Jaimed y Barat acertaron a pasar por aquel pueblo y queriendo visitar a su compañero, se llegaron a la casa detrás de en ocasión que la mujer hilaba un copo de lana junto al hogar. Sentáronse los dos hermanos y mientras preguntaban por el marido que estaba en el bosque, diéronse a mirar y escudriñarlo todo hasta que sus ojos quedaron prendidos del hermoso cerdo que colgaba. Así como salieron de la casa, dijo Jaimed, este desgraciado amigo nuestro se esconde y no quiere vernos porque no gastemos de su comida, pero así Dios me salve como hemos de arreglarnos de manera que ese cerdo caiga en nuestras manos. Y los muy truanes esperaron que llegara la noche ocultos tras un cercado. Volvió otra vez a su casa cuando se acabó el día y su mujer le dijo, Esta tarde han venido dos hombres muy deseosos de verte, pero los dos eran mal fachados y lo miraban y remiraban todo con tanto interés que tuve miedo de hallarme sola. ¡Ay, desdichado de mí! ¡Ay, desdichado de mí! exclamó Travelle. ¡Ya sé quiénes son y qué es lo que buscan! Los pillos nos robarán el cerdo sin que lo notemos. Más nos habría valido venderlo en el mercado. ¡Ay, espera, espera! dijo la mujer. Podemos quitarlo de donde está y no darán con él cuando lo busquen. Descolgó Travelle el cerdo y llevólo arrastrando hasta un rincón de la casa, debajo de la artesa, de amasar el pan. Después se acostó lleno de temores y sobresaltos. Llegado el momento. Los ladrones saltaron las tapias del corral y fuéronse cautelosos a donde el cerdo colgaba. ¡Más! ¡Más! Al notar la falta, pusieronse a escuchar lo que dentro de la casa ocurría. Travelle, que no podía dormir de intranquilo que estaba, despertó a su mujer y después de cerciorarse de que el cerdo estaba donde lo había dejado, armóse de un garrote y fuese a girar una ronda por el corral y el establo. Aprovechó Barat este momento para entrar en la casa y aproximándose al cuarto donde la mujer velaba, preguntó, fingiendo la voz de Travelle, lo mejor que pudo. Oye, María, ¿dónde pusimos el cerdo? Que no lo encuentro. ¡Válgame, Dios! Contestó el infeliz. ¿No te acuerdas que lo escondiste debajo de la artesa? Mucho sueño debes de tener, si no es que el miedo te ha trastornado el juicio. Es verdad, es verdad, replicó el ladrón. Y sin más, buscó el cerdo debajo de la artesa y cargándolo a cuestas, unióse a Jaime, que le ayudó a sacarlo de la casa. Volvió otra vez, otra vez a acostarse después de haber cerrado las puertas al tiempo que su mujer le decía, preciso reconocer que habías perdido el juicio al preguntar dónde metimos el cerdo. ¿Yo? ¿Y cuándo diablos pregunté yo tal cosa? ¿Cómo? ¿No niegas que fueras tú el que me lo preguntó hace un momento? ¡Ay, pobre de nosotros! exclamó Travé, adivinando lo sucedido. ¡Ya nos lo han robado! ¡Ya no lo veremos más! Salió Travé, corriendo, corriendo en persecución de los ladrones y vino a descubrir los caminos de un espeso bosque. Iba adelante Jaime, abriendo paso por un sendero y detrás iba Baraz a alguna distancia, sin que pudiera aligerar la marcha bajo el peso del preciado fardo que cargaba. Y así pudo llegar el buen Travé junto a él, valiéndose de lo cerrado y oscuro de la noche. Cuando lo tuvo cerca, dijo le simulando la voz de su hermano, ¡Déjame que te ayude! Yo cargaré ahora con él y descansa tú, que bien ganado tienes el descanso. No bien hubo recibido Travé lo que le pertenecía, dejó que Barat se adelantara y lleno de contento, emprendió el camino de su casa por el mismo sendero. No tardaron los dos hermanos en juntarse y advertir el engaño. Y como estaban dispuestos a no dejar perder lo que tanto deseaban, corrieron por un atajo al encuentro de Travé que llegaba confiado cerca de su casa. Acercósele Barat, el cual se había colocado la camisa sobre las ropas y sobre la cabeza a modo de cofia mujeril y simulando la voz de la esposa, le dijo, ¡El mucho miedo me hacía temer que ya no volvieras! ¡Ay! ¡Recobraste el cerdo! ¡Cálmate, cálmate, mujer, que aquí lo traigo! ¡Tómalo, tómalo y escóndelo bien mientras yo doy una vuelta por el establo! Recibiólo el ladrón en brazos y no tardó en llegar a donde su hermano lo esperaba. Entró Travé en su casa al poco rato y vio con gran asombro que su mujer lloraba por el miedo que tenía y que el cerdo le había volado de manera que parecía imposible, pero dispuesto a todo trance a recobrarlo, encaminóse al bosque cercano donde supuso que estarían sus enemigos. Y así que llegó a lo más espeso. Vio a Jaimed y a Baraz que habían encendido una gran lumbre al pie de un copudo árbol muy dispuestos a catar el producto del robo. Quemábase la leña produciendo mucho humo por lo verde que estaba y los dos hermanos se levantaron a coger hojas secas con que avivar la llama. En esto Traver que se había quitado las bragas tripó al árbol y dejóse colgar cogido a una rama de manera que parecía un ahorcado. Y así que los ladrones volvieron junto al fuego y vieron aquel ¡ay! aquel fantasma colgado y en camisa ¡ay! cobraron tal sobresalto y miedo que huyeron a todo correr y sin volver la cabeza atrás. Bajó otra vez del árbol y cargando con el cerdo fuese luego a su casa muy contento de su triunfo y en llegando dijo a su mujer ¡mira, mira! ¡mira que podamos coser en pedazos este cerdo de nuestra desventura pues entero no estará nunca seguro en nuestra casa ni nosotros lo estaremos tampoco de probarlo! Y en tanto que los trozos del animal se cosían en una caldera sentáronse marido y mujer junto al fuego para mejor cuidarlo pero el infeliz Traver a quien las aventuras pasadas habían dejado rendido echose a un escaño próximo para dormir un rato. Tornaron mientras tanto los ladrones al sitio de donde habían huido y acabaron por darse cuenta de la burla que les había jugado Traver pero dispuestos los burladores a no quedar burlados encamináronse a la casa de su amigo. Cuando hubieron llegado miró Barat por un agujero de la puerta y diole gran alegría al ver al hombre tendido en el banco y a la mujer dormitando junto al hogar. Y enviando esto dijo a su hermano estos infelices han querido ahorrarnos el trabajo de coser el cerdo ahora te digo que podrás comer hasta hartarte. Dicho lo cual hízose con una larga vara afilada en la punta y encaramándose como gato hasta el tejado de la casa metió por la chimenea el largo palo hasta llegar a la caldera y ensartar una grande y sabrosa tajada. Despertose Traver a punto de ver subir por la chimenea aquel pesado trozo y comprendiendo que toda lucha con tan astutos enemigos sería inútil gritó ¡Eh! Amigos bajad y terminemos de una vez no nos engañemos más que de seguir así no acabaríamos nunca bajad 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 pues que para todos habrá bocados abundantes bajaron bajaron reuniéronse todos juntos al fuego en la mejor armonía y regalaronse de la mejor manera posible pero al pobre Traver que había cebado el cerdo le tocaron las peores tajadas las peores y que era ya rets